Con el fin de conectar al Cesar con el interior del país, gracias a un puerto multimodal en el municipio de Gamarra, el gobierno que lo hace mejor, lideró una mesa de trabajo con los integrantes de este magno proyecto que revolucionará la manera de comunicarse, la generación de empleo, la productividad y muchos aspectos del ámbito social en esta zona. Durante el encuentro en la sala de asesores en el Palacio Departamental, el gobernador encargado del Cesar Wilson Solano, escuchó de representantes de las sociedades portuarias sobre el interés por invertir en este proyecto, que abrirá conexiones terrestres, aéreas, férreas y fluviales, devolviendo así la navegabilidad del río Magdalena desde Gamarra. El puerto multimodal de Gamarra para el gobierno del Cesar es de suma importancia. Previo a una visita hecha al municipio de Gamarra y de Aguachica, los alcaldes han venido manifestando la necesidad de continuar con este proyecto, con todo lo que traía incluido. Hoy solamente tenemos por parte del gobierno nacional una intervención en la vía que de Aguachica conduce a Gamarra y faltaría lo que es la variante para conectar con la Ruta del Sol. Este proyecto va hasta Río de Oro. Sabemos que hoy no quedó incluido dentro del otro, sí, el proyecto Ruta del Sol, pero están los congresistas del Cesar, la bancada del Cesar, los alcaldes, el gobierno departamental. Estamos tratando de hacer la gestión para que se pueda retomar este proyecto y de esta manera el puerto multimodal sea una realidad. El gobernador dijo que está pendiente la reunión con la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, donde junto a congresistas, alcaldes y el gobierno del Cesar expondrán la importancia del puerto multimodal en este departamento, que conectaría la costa caribe con el interior del país por departamentos como Cesar, Bolívar, Magdalena, Santander y Norte de Santander. Por su parte, Armando Morelli, asesor del Terminal Fluvial de Andalucía de la Sociedad Portuaria, situado en el municipio de Gamarra, manifestó que la intención del gobernador y los alcaldes es muy favorable para conectar la generación de insumos con los puertos de salidas y la exportación de productos que no se generan para la producción avícola en los santanderes. Ese es un ejemplo que funcionaría para todo el departamento y los vecinos también. La intención del gobernador y los alcaldes es muy favorable porque es lo que precisa el sector privado, los que desarrollan la logística del país para conectar la generación de los insumos y con los puertos de salida y así mismo la importación de los productos que no se generan, como lo dijo el doctor Prada, gran parte de los cereales que se requieren para la producción avícola en los santanderes no se genera en el país, llega importado por los puertos de Santa Marta y Barranquilla. Por su parte, el alcalde de Aguachica, Robinson Manosalva, explicó que con el trabajo en equipo será una realidad la implementación del puerto multimodal en Gamarra, que le dará a toda la región mejor inversión social, apertura económica y desarrollo en empleo para los municipios vecinos. Lo que buscamos es que esas grandes proyecciones se ejecuten para el desarrollo de una región. Aguachica quiere ser municipio, ciudad, región y verdaderamente lo vamos a conseguir con estos proyectos. Y eso que dijo el señor gobernador, reunirnos en Bogotá para hablar con el ministerio, para esa inversión, verdaderamente tenemos que buscarle la forma de trabajar en equipo y sé que lo vamos a conseguir. En la reunión también participó el alcalde de La Gloria, Jorge Eliezer Toro, quien en su municipio mantiene un puerto del que salió la primera exportación de 19.000 kilos de piña de Colombia hacia Canadá, no sin antes pasar por el puerto de Barranquilla. ¡Gracias!